Y era triste, era triste en realidad, no queremos ni recordar lo que era nuestra vida antes, ¿verdad? Era desastre, ¿verdad? Y yo le diría desde el fondo de mi corazón a Wigye, que es desde el fondo de mi corazón mi agradecimiento a todas esas personas que hicieron posible esto. Este sueño es para nosotros, me hace suspirar en serio porque es desde el fondo de mi corazón, este sueño cumplido para nosotros es a partir de hoy tener una vida más confortable. ¡Gracias!